Las actividades también dentro de casa y también las horas de descanso, de sueño. Si todo eso se ha tergiversado, se han generado nuevas rutinas que son devastadoras para la salud, para la salud física, no, para la salud emocional y para la salud incluso de pareja, la salud familiar. Todo eso se ha distorsionado y es urgente que nos capacitemos en esos temas. Para recuperar el sueño reparador, que es totalmente necesario, el cerebro colapsa y diariamente tanta cantidad de cosas que hacemos y esos cientos de miles de pensamientos que se dan, el cerebro durante el sueño, durante esa reparación, lo que hace es prácticamente borrar las cosas que vamos a necesitar y el cerebro se queda con esos pensamientos, con esas vivencias que van a ser necesarias. Cuando nosotros no descansamos en sueños reparadores, eso no sucede, eso se acumula y por eso es que al día siguiente usted se siente como agotado, agotada, embotado prácticamente, intoxicado y vamos demasiado lento y perdemos incluso lo que es la capacidad de morir instantánea. Y esto con el tiempo afecta la capacidad y estimula lo que es el Alzheimer. ¿Cómo entonces recuperar? Importante lo que mencionaba hacer a través de la respiración, pero también antes de dormir, un poco antes de hacer ejercicio, luego un buen baño, luego este ejercicio de respiración, no está de más una infusión, un tecito, una aromática, como se llama en muchos otros países, que relaje. Algo importante en ese momento, otro ejercicio, pensar, pensamientos positivos. Recuerde usted cuando era niño pensamientos suyos, esos pensamientos positivos permiten que nos anclemos a ese momento positivo. Para el cerebro no existe la verdad ni la mentira. Incluso en ese condicionamiento el 85% de nuestras decisiones son inconscientes. Como el cerebro no reconoce ni verdad ni mentiras, al usted pensar en un recuerdo bonito, automáticamente se va a vestir de esa emoción hermosa, de esa emoción bonita, ¿verdad? Va a segregar endorfinas, serotonina, va a sentir paz, va a sentir tranquilidad. Por supuesto, apagar, apagar los aparatos electrónicos, porque la persona se lleva, como decíamos hace poco, la oficina a la casa, empieza a navegar. A eso emite también unos rayos azules, una luz azul que afecta a través de la retina, el cerebro lo sobreestimula y entonces no necesitamos apagar todo ese tipo de aparatos electrónicos. Incluso hay que tener cerca de teléfonos, pónganlo bastante lejos, por lo menos a dos metros de este. Siempre el wifi, son ondas que no vemos pero que alteran todo esto. Van a estimular para que no descansen. Si necesita, a golpe de la tercera hora de sueño, segunda, incluso a un ché de la noche, se puede obtener la mayor cantidad de neurotransmisores sanos, de que el cerebro se haga mantenimiento y de obtener melatonina, que eso es totalmente necesario. Nos habla sobre algunos hábitos que debemos adoptar para restablecer esas horas de sueño e incluso lo hablábamos en el corte comercial sobre evitar llevar otros asuntos al cuarto, es decir, llevarnos a la oficina en este momento de teletrabajo, llevarnos el computador, el ordenador para trabajar desde la cama y también evitar hacer otras actividades para que el cerebro no cambie su perspectiva sobre nuestra habitación. Sí, eso es importantísimo, ¿no? Cuando digo que somos los que pensamos es que primero el cerebro asume la rutina de nuestra percepción, lo que percibimos y cómo percibimos las cosas. Y cuando convertimos la habitación por comodidad simplemente en oficina, lo que hacemos es llevar el mundo inóptico que existe, esas crisis, a nuestra habitación, que simplemente es el sitio donde debemos sentir bienestar, debemos relajarnos en caso de la noche para descansar o para cualquier otra actividad, pero actividades bonitas, sanas, que permiten al organismo, a la parte física, aumentar la salud física y sobre todo la salud emocional. Entonces, para no vivir en angustia, para no vivir en temores, porque es algo normal del ser humano, solamente que debe llegar eso como una campanada para tomar acciones. Ahora, nosotros no debemos quedarnos con esos miedos permanentemente, con esas emociones aflictivas, no debemos quedarnos, ¿verdad?, con esa ansiedad que nos lleva a vivir y a quedar en angustia. Esto daña la parte de, incluso el nervioso, lo de identificar el sistema de trastornos nervioso. Para que eso no suceda, hay que apagar simplemente esas rutinas, no llevarla a la habitación, no permitirnos empezar a navegar en esas noticias negativas, lo que es el drone schooling, que empieza, el cerebro más bien a sentir, no ansiedad, sino adicción por esas noticias negativas. Y así no va a descansar, sobre todo, la respiración, no hacer esas navegaciones, relajarse, como dice una excelente periodista, los pensamientos propositivos, que simplemente nos vinculan a la parte buena de lo que queremos, a vincularnos a lo necesario, a vincularnos a los pensamientos positivos, al deber ser. Y repito, que existe una crisis estructural de cualquier punto de vista, en este mundo que a veces es inóxito para el hombre y más que todo para la mujer, no quiere decir que nosotros no nos enfoquemos en esas emociones que son necesarias, que se evacúen, que se drenen, y reiniciar, y descansar, y al día siguiente es un nuevo día, y vamos a volverlas a sentir, pero así como sentimos eso, también vamos a sentir bienestar, tenemos que sentir felicidad, tenemos que sentir tranquilidad. Algo importante es la percepción de felicidad, una percepción que no es necesariamente la carencia de problemas, no es la carencia de miedo, no es la carencia de ansiedad, no, vamos a vivir con eso. Es simplemente la felicidad, vivir en sosiego, vivir en tranquilidad, nos conectamos en tranquilidad con nuestro cerebro, la parte neocórtex, la parte racional, y en racionalidad ubicamos soluciones. Cuando eso no sucede, estamos conectados a la parte emocional, al cerebro límbico, y en emocionalidad simplemente nos vamos a preocupar más, vamos a sentir mayores amenazas, y al sentir mayores amenazas se retroalimenta esa sensación de miedo y de ansiedad, que tenemos que alejarnos, una cosa es que eso haya existido puntualmente, y otra cosa es que no podemos vivir en ella. Tenemos una pregunta en este tema que nos hace Ana Julia Rojas, a través de Twitter. Buenos días, el señor Simón, si somos lo que pensamos, cómo hacer a nivel de país cuando hay tantos odios, temor a la gente, a la pandemia, al manejo de la vacuna, cómo cambiar esto como país. Sí, fíjate, y eso es necesario, excelente pregunta. Cuando digo que eso pensamos, es porque del exterior, nosotros como perfección recibimos un estímulo, ¿verdad?, de que a lo mejor no llegaron suficientes vacunas en algún país, que otros se está infectando la vacuna que hemos leído, que pueden generar ciertos trombos, que en otros casos los nuevos niveles de pandemia, o el trabajo, cómo hago para trabajar si no puedo salir, esa ansiedad, ese temor, esa percepción, ese estímulo lleva al cerebro, hace que esos neurotransmisores que le estoy, algunos bajen, otros suben, la adrenalina suba, entonces empieza a sentir ansiedad, empieza a sentir ese temor, empieza a sentir que el corazón late más rápido. En el caso de la adrenalina, lo que está sucediendo es que se activa eso como un impulso del cerebro rectiliano distinto de sobrevivencia, para que se escape a eso, no para que se quede en eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, comprender ese tema, que eso está sucediendo, y lo percibimos de ese modo, al pensar en ello, que puede ser y seguramente es una realidad, al llegar a su mente, ¿qué es lo que sucede? Lo que pensamos, estimula que ese neurotransmisor aumente, o va a aumentar o bajar, va a ocasionar lo que le digo, va a sentir miedo, pero miedo ¿para qué? Para usted tomar una acción, es para eso. ¿Cuál es la acción que debemos tomar? Si es la solución de eso que está diciendo la vida, que muchas personas lo piensan así, está en nuestras manos, solucionar. Si no está en sus manos, solucionarlo, primero, lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad que nosotros no podemos cambiar. Una cosa del ser humano es que siempre no aceptamos las cosas como nosotros queremos que sean, y hay cosas que no pueden ser como nosotros queremos, porque simplemente, querido amigo, querida amiga, la solución no está en nuestras manos. Cuando no está en nuestras manos, eso nos perturba, no nos deja vivir en paz. Es lo primero que debemos hacer, aceptarlo. No necesariamente acostumbrarse, acéptelo, pero no se acostumbra a vivir en ello. Cuando usted lo acepta, recupera la tranquilidad, y empezamos a buscar alternativas para solucionar lo que esa crisis o ese problema afecte en nuestras vidas, pero en tranquilidad, porque nada hacemos en perturbar nuestra vida, en sentir temores, en sentir ansiedad, en un problema que no depende de nosotros solucionar. Entonces, el problema va a seguir, pero va a seguir con nosotros sintiendo tranquilidad, sintiendo paz, no aumentando el exceso de estrés, que va a aumentar el cortisol en su cuerpo, le va a bajar simplemente las defensas, y a largo plazo eso es cancerígeno. No va a cambiar con que nosotros vamos a perder el sueño, simplemente vamos a aumentar la ansiedad, vamos a aumentar nuestros temores. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros al caer en angustia, que es un gran debilitador mental, la angustia es un debilitador mental, la ansiedad es un debilitador mental. Entonces, la parte emocional, que le avise a usted que sucede algo. Lo primero, y le repito, tomar decisiones. Depende de mí, depende de usted, solucionemos, tomemos acciones. Señor Simón. Y si la solución es poco a poco, hagámoslo, sí. Tenemos participación de Freddy Gaisa, dice, etiqueta primera página, robo primera página, buenos días, soy paciente psiquiátrico con problemas de insomnio. Ya tengo más de 10 años tomando medicamentos para dormir, clonazepam, ¿esto es dañino? Normalmente, fíjate, uno clonazepam, a otra persona le manda pastillas de melatonina. A veces, si lo envió el médico, obviamente requiere, cada caso es particular, cada caso debe verlo el psiquiatra, cada caso debe ser revisado por el médico. Pero antes de eso, hay una de las teorías que es de uno de mis libros, que se llama Psiquiatría, Psicología y Otros Crímenes. Es la teoría de la automotivación neurocognitiva, de cómo nosotros, conociendo estos temas, somos los primeros auxilios para ello. ¿Y en qué consiste? En recuperar nuestra paz, porque si bien el especialista de medicina y psiquiatría es necesario en estos casos y está para que los consultemos, pero cuando usted, amigo, usted, amiga, vincula más estos temas, averiguamos más sobre ellos, usted ve que es sumamente fácil recuperar esa tranquilidad, recuperar esa paz, como le dije, con estas técnicas, haciendo ejercicio, tomando la luz del sol, tomando las cosas con calma y yendo hacia recuerdos positivos y hermosos, haciendo ejercicio antes de dormir, haciendo ejercicio de relajación de respiración, usted va a aumentar los neurotransmisores que le van a hacer sentir paz, le van a hacer sentir tranquilidad, obligatoriamente, se va a relajar, va a bajar la ansiedad, porque le van a bajar los latidos del corazón. Entonces, ese efecto que a veces el químico necesariamente le va a ocasionar a ese organismo, usted lo está haciendo en una manera, adquiriendo nuevos hábitos y de un modo muy sano, de un modo muy sano, teniendo usted el control de su vida, generándole conciencia del deber ser de las actividades y herramientas que hay que tener para convivir en un mundo que se ha tornado inhóspito, pero no tiene por qué dañarle la salud emocional. Entonces, al variar esa cognición, como usted bien dijo, y varía un poco lo que pensamos, lo que sentimos, empiezan a generarse esos trastornos nerviosos, ansiedad, exceso de temores, demasiado malestar, es producto de eso. ¿De qué? No de que no exista algo, no de que no debamos sentir eso, sino que se acumula, se acumula el estrés, estrés, ansiedad, 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 y eso cae en un debilitamiento mental y genera esa rotura o ese trastorno nervioso. Para que esto no suceda, repito, simplemente hacer esos ejercicios, tomar estas recomendaciones, aprender más de esos temas, porque es algo cotidiano. Lo negativo, dígame. Nos queda tan solamente un minuto y quería aprovechar esta pregunta que hace Ramón Ramos, el líder, que dice, ¿qué podemos aprender de esta pandemia para tener un manejo, un mejor futuro a través de la reingeniería? Sí, la reingeniería es simplemente aprender y tomar el control y conocer que somos integrales, que a usted lo político le afecta, lo económico le afecta, lo ideológico le afecta, lo espiritual le afecta, somos componente integral, que tenemos que primero conocer un poco de todo y que todo nos afecta, positiva o negativamente. Algo que debemos aprender de esta pandemia es que somos seres humanos, nos hemos deshumanizado, hemos perdido la solidaridad, empezamos, nosotros desconocemos la familia, ahora es que estamos recordando lo que es convivencia, la paz, lo que es el respeto a la mujer, lo que es respeto al niño, lo que es respeto al varón, respeto a la pareja, lo que debemos básicamente aprender es que somos seres humanos y que merecemos rehumanizarnos, ¿verdad? cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, porque el mundo está allí esperando, pero ese mundo no está esperando para que usted, que me está observando, sea exitoso y sea exitosa, usted debe ser feliz, eso es lo primero que hay que hacer, ser feliz, usted se lo merece, y eso es totalmente necesario, aprender que somos humanos, rehumanizarnos por nuestro bienestar, porque necesariamente nosotros vinimos al mundo a ser felices. Rápidamente, sus redes sociales, por favor. Las redes sociales, me puedo ubicar por Instagram, simón.colmenares, colmenares termina en Z, simón.colmenares. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer, hasta la próxima. Nos estuvo acompañando el señor Simón Colmenares, él es presidente de Profuturo.